Hoy hicimos el Grafitur en la Comuna 13, una de las 16 comunas de Ciudad de Medellín. Entre el 2001 y entre el 2002, este barrio fue uno de los más peligrosos de toda esta ciudad. Sin embargo, ha tenido tanta evolución en los últimos años, que hoy día es uno de los barrios más visitados, tanto por turistas nacionales como por extranjeros. Desde nuestro hotel tuvimos que tomar un taxi hasta la estación San Javier. En este lugar nos esperan los miembros de Casa Colacho, que fue las personas con quien tomamos el tour. ¿Cuánto cuesta el tour? Cuesta $30,000 pesos, que es un equivalente a un aproximado a $10 dólares. ¿Y qué te incluye este tour? Te incluye el pasaje de un bus que tenemos que agarrar desde San Javier hasta el inicio del recorrido. Te incluye obviamente el guía y también te incluye un mango beach, que es un postre muy buscado de este lugar. El Grafitur inicia con una pequeña explicación histórica de cómo esta Comuna 13 se convirtió de una de las más peligrosas a una de las más visitadas de todo Medellín. Entonces surge como esa necesidad de querer mostrar las cosas positivas que había en acá, que había acá, que la ciudad de Medellín principalmente, entendiera que no todos los habitantes de la Comuna 13 eran personas violentas. Luego el mundo, luego el país y posteriormente el mundo. Hoy en día los habitantes de esta comuna se sienten parte de una sociedad, se sienten incluidos, que es lo más importante. Le acabamos de hacer un homenaje a un pequeño de ocho años. Sergio Césped es un niño, el parque lleva su nombre. Este chico lastimosamente perdió la vida tras el enfrentamiento entre dos combos o dos pandillas que operaban en este bar. Este lugar ha sido representativo por sus inmensos grafitis. Muchos de ellos cuentan historias o experiencias de personas o residentes de este lugar. Los más grandes murales han sido pintados por artistas nacionales y otros han sido colaboraciones con artistas extranjeros. ¡Suscríbete al canal! y ahora vamos a probar el mango beach un helado aquí muy típico de la comuna de la región y que es muy buscado por nacionales extranjeros estaba a base de obviamente de agua mango maduro mango verde y tiene un ingrediente principal la sal que le da un toque especial si vienes acá pruébalo porque ha ganado muchos premios a nivel nacional e internacional ¡Gracias! Después de hacer el graphic tour y conocer de la Comuna 13, visitarla y aprender cómo ellos se han ido superando, ahora vamos a visitar el famoso metro cable. En esta ocasión nuestra guía es Mariana, una chica que conocimos en el tour de Santa Fe de Antioquia y decidimos hoy pues subirlo juntas. El costo de este metro cable es de $2.500 pesos, que aproximadamente son unos 75 centavos más o menos, casi un dólar, así que vamos a ver cómo nos va subiendo el metro cable aquí en Medellín. ¡Gracias! Bien, espero que les haya gustado el video de hoy, de nuestro tour Hoy en Medellín. Si te gustó el video dale like, te vamos a dar todas nuestras redes sociales aquí abajo y recuerda si tienes la oportunidad de viajar, hacer turismo interno en tu país, súper disfrútalo. Y si tienes también la oportunidad de viajar, pues mucho mejor porque vas a conocer otras culturas, otra gente, mucha historia de cada región que visites. Y recuerda, viaja porque el dinero se recupera, pero el tiempo no. ¡Chao! ¡Nos vemos! Si te gustó el video dale like. No, ¿cómo era? Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado. Tres, dos. Bien, esperamos que les haya gustado el video de... No puede ser. Párate. ¿Otra vez? Sí. ¡Suscríbete! ¡Ahhh!